Ya depositaron adultos mayores últimos días de pago, atentos ya que el próximo 30 de noviembre se concluye, se finaliza la dispersión en tarjetas del bienestar. Mientras tanto, el día de hoy martes continuamos con los depósitos para los beneficiarios, que su primer letra del apellido comienza con la letra S. Incluso desde el día de ayer, algunos beneficiarios por la tarde noche reportaron la recepción del depósito. Confírmanos si ya te llegó el pago en tu tarjeta del bienestar. Aquí debajo en la cajita de los comentarios, por favor, dinos de dónde eres, desde dónde nos saludas y qué pensión cobras para así informar a los demás beneficiarios. Si no te ha llegado el pago, también déjanoslo saber para así saber a quiénes sí y a quiénes no les está llegando el pago. Por favor, regálanos un like, una manita arriba en este momento si esta información es útil. Recuerda que en este tu canal te estaremos compartiendo todas las próximas fechas de pago de las pensiones del bienestar y también te compartiremos fechas importantes, noticias sobre los demás programas sociales que otorga el gobierno de México. Te invitamos a que te suscribas si no lo has hecho, es totalmente gratis, debajo del video vas a encontrar ese botón, te va a quitar un segundo, únicamente presiona el botón, suscríbete, activa la campanita y listo. De esta manera estarás mejor informado ya que nosotros te traeremos las nuevas noticias, actualizaciones y todo lo que tienen que saber los pensionados del bienestar. Dicho esto, vámonos con las confirmaciones, varias personas desde ayer por la tarde noche confirmaron la recepción del depósito. Por ejemplo, esta persona nos dice, amigos ya está depositado, letra S, adulto mayor nos deja su captura, letra R en Veracruz. Persona con discapacidad, esto en Banco Azteca, Jalapa, Veracruz, persona con discapacidad, como ya te lo había mencionado. Algunos siguen cobrando en sus cuentas anteriores, en bancos distintos al del bienestar, atentos ahí, ya que otros también han reportado que han cobrado en Banorte, por ejemplo. Confirmo depósito, discapacidad, Banco del Bienestar, Mérida, Yucatán, persona con discapacidad. Y bueno amigos, hasta aquí la información, por favor like, manita arriba si no lo has hecho, suscríbete, si no estás suscrito, déjanos tus dudas y comentarios. Y nos vemos en un próximo video con las próximas fechas de pago y confirmaciones de depósitos de todos los programas sociales y pensiones del bienestar. Ahora me retiro, nos vemos, hasta pronto, adiós.